¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien y bueno tal cual como lo propusimos con la ciudad de Medellín se analizó el empresariado barranquillero, las zonas de expansión de Barranquilla, las zonas con mayor potencial para este proyecto en Barranquilla la disponibilidad que hay, los permisos que se tienen actualmente para que Barranquilla tenga edificaciones de 40 pisos ya como lo es entonces de ICON se analizó también algunos comentarios de barranquilleros que les gustaría tener un super tail o sea aquí no vamos a hablar de un rascacielo sino de un super tail ¿Por qué? Porque Barranquilla es una de esas ciudades colombianas que si no tienen la economía empresarial suficiente para hacerlo cuentan con una mirada importante de inversión extranjera o sea Barranquilla por A o por B puede desarrollar un proyecto de gran altura ¿Dónde se podría desarrollar? Bueno oficialmente se harían las zonas más conocidas en el norte de la ciudad pero creo que un proyecto de este calibre se podría hacer en la avenida del río un distrito que se piensa desarrollar, sería detonante para que incluso ese nuevo distrito financiero tenga una tensión mucho más grande y se desarrollen múltiples proyectos adicionales ahí entonces Barranquilla lo que se propone ahí o la meta con que se desarrolle la idea ahí no es tan alta porque realmente no se puede suponer tampoco una altura que sobrepase digamos una altura exagerada porque realmente no le daría, eso tocaría mirar también los inversionistas si se plantean construir una de 500, una de 600, también como lo se propuso con Medellín en el caso pues que eso es lo que estamos hablando es una idea ¿cierto? pero entonces en el caso de Barranquilla se puede hacer con la economía que se tiene con la mirada internacional que se tiene una torre mis amigos que sobrepase los 370 metros esa es la posibilidad que se tiene para que Barranquilla realmente lo construya y no se les está mintiendo a ninguno de ustedes porque ese tipo de proyectos realmente lo que traen es más mirada internacional sería una torre empresarial que abarcaría las grandes oficinas de las empresas barranquilleras y se haría entonces en la avenida del río, el diseño también se podría estudiar pero con esa altura más o menos el presupuesto serían unos 600 a 700, 770 millones de dólares ese sería uno de los presupuestos que se manejaría y realmente no es nada descabellada la idea la ciudad se ha mostrado como una ciudad ya vertical ya tiene varias edificaciones por encima de los 150 metros, específicamente 3 y desarrollar un proyecto de esos con Tecnoglass que es una de las empresas exportadoras de vidrio también caería muy bien la idea sería incluso un motor para empleos en la ciudad traería la mirada internacional imagínensela por ejemplo al lado de este proyecto Arena del Río no sé qué piensan listo mis amigos, no sé qué piensan de la idea realmente es muy llamativa igual hay que estudiarla porque es un proyecto muy importante que se podría desarrollar en los próximos meses ¿qué piensan? déjenmelo en los comentarios mis amigos que estén muy bien, hasta la próxima